Hoy Dios te dice, no le tengas miedo a tus enemigos. El triunfo y la victoria que tengo preparada para ti, pronto la disfrutarás y será enfrente de ellos, de todas esas personas que te hacen la guerra día y noche. Mi plan perfecto, mi propósito en tu vida se tiene que cumplir. Por encima de cualquier maldición, por encima de cualquier enfrentamiento que te estén haciendo, porque yo soy tu Dios, el cual va delante de ti como poderoso gigante. Voy delante de tu familia y de todo lo que tú hagas, porque así tú me lo has pedido. Me has dicho, Dios mío, sé tú quien dirijas mis pasos, ves delante de mí. Y yo lo he estado haciendo porque soy caballeroso. Hasta donde tú me has permitido actuar, yo lo he hecho. Y lo seguiré haciendo porque has sido una persona que en vez de darle paso a la duda, has decidido creer en mi poder. Dios te bendiga y Él te guarde. Si crees en esta palabra, declaró un amé en uno de los comentarios.